GREN AS QUIER I hear the Bible tell you that Wouldn't you love me as Christ I'm a turner, when I'm a turner I'm going to be king of kings Nah, no, God's conquer I'm a tribe of Judah Judah and the king Hey, DJ Morning Soy el Tamerín FLAV Y que brinan una vela Por los que no están Pero en tu medio En los recueltas Ah, no acabo bien de la protina A los ochocientos se respira La hierba FLAV Y que brinan una vela Por los que no están Pero en tu mente lo recuerdas Ah, racamo fin a mi manera Y si no hay un beat Lo cantamos a campela El ambiente se presta Racaman en la conecta Sumo El mensaje es oportuno Prende el feeling Escucha el rhythm Siéntate libre Que tu mente viaja libre En mi ausencia Escucharás en tu cabeza Esa canción Del rugido que da fuerza Y en las noches de conciencia Mi mano escribe Pero mi alma es la que expresa Y tu perspectiva de vida Con un poco resaltiva El elemento activa Allá no hay merita Y se enregula la vibración del día Los dolores alivian Y tu perspectiva de vida Con un poco resaltiva El elemento activa Allá no hay merita Y se enregula la vibración del día Rastafara Y que brinda en una vela Por los que no están Pero en tu mente Lo recuerdas San Rakamos fina en la rodilla A los ochocientos se respira La hierba Flow Y que brinda una vela Por los que no están Pero en tu mente Lo recuerdas San Rakamos fina en mi manera Y si no hay un beat Lo cantamos a cappella Un minuto de silencio y sentir Pura vibración Llega una reacción a decirla Rastafara Y decidí va a seguir Hasta que el coro Abre el pelo latín Por eso hasta el fin Bienvenido al King of Kings Lo conquistador de la tribu De Chuta Su legado Permanecerá sagrado A través del tiempo No desperdició un talento Amor es inloqueciendo Todo tiene momento Dicen que no eres perfecto Creer en la Es mi mayor acierto Original surta Vida con gritando Como Rastafara diría Despreta las ideas Y transforma la energía Tu cuerpo y mente Una sola sintonía Exulta el Rhythm DJ Moreno Es que flow Y que brindan una vela Por los que no están Pero en tu mente Lo recuerdas Ay Rock a Mufin de la fradera A los 800 Se respira la hierba Flow Y que brindan una vela Por los que no están Pero en tu mente Lo recuerdas Ay Rock a Mufin a mi manera Y si no hay un beat Lo cantamos a cappella Si no hay un beat No hay un beat No hay un beat Gracias.